El pasado jueves 23 de octubre, la Gerencia de Proyectos de Refinación y Petroquímica realizó su tercer ritual de resultados del año. La reunión en la que se revisaron los indicadores del tercer trimestre sirvió para reforzar competencias en la gestión integral de proyectos. Revisión de los resultados del tercer trimestre de este año, una reflexión sobre cómo vamos y sobre lo que falta, también una apuesta en común de los objetivos que tenemos como equipo. Tío Rick, una adaptación del popular juego de mesa Tío Rico, logró que los trabajadores de la GRP revisaran sus habilidades de gestión y conocieran nuevas herramientas para cerrar el año con los indicadores en verde. Sobre todo por los resultados, por la diferencia frente al periodo anterior, la evidencia de que trabajar en equipo vale la pena, trabajar en equipo, traer resultados. La conferencista Rocío Fierro tomó la palabra para hablar sobre competencias en cooperación y su importancia para el logro de objetivos comunes. Esto nos contó Rocío sobre el ritual. Es muy interesante ver cómo las organizaciones dedican su tiempo a trabajar temas que aunque son del diario vivir en el mundo corporativo, a veces no tomamos el tiempo para parar y pensar y desarrollar las competencias de una forma diferente a lo que hacemos normalmente. El ritual terminó con la entrega de reconocimientos a funcionarios y trabajadores de contratistas por buen desempeño y la ceremonia de premiación Casco Dorado, que en esta oportunidad fue otorgada al ingeniero Carlos Barajas.